Invitada de lujo, Betty, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge Miguel? ¿Cómo están? Buenos días a todos ustedes. Bueno, pues como siempre, invitada de lujo y ahora de altura, ¿eh? Porque estamos hablando... Literal. Literal, clavados de altura. Adriana Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, encantada, un honor estar aquí. Muy buenos días a todos. Buenos días. Pues se trata de la primera mexicana que obtiene subcampeonato mundial en clavados de altura. Para las mujeres son 20 metros, entonces imagínense si ya de por sí 10 metros es una altura considerable, el doble. Pues eso es lo que hace Adriana Jiménez después de haber estado en los clavados convencionales. Una pausita por ahí, Adriana, y retomar con clavados de altura y ahora subcampeona mundial. ¿Qué tal, Jorge? Pues muy agradecida, la verdad, con el destino que me volvió a poner en esta disciplina. Un poquito más alto, pero al final es una hermosa disciplina. Contenta, la verdad, contenta por esto. Nunca me imaginé que esto fuera a pasar. Y bueno, aquí les traigo mi medalla. Estoy muy, muy feliz de compartirlo aquí con todos ustedes. Platícanos, Adriana, el estar en un campeonato mundial, ya fuiste en abril campeona en Copa del Mundo, lo cual también fue muy importante en Abu Dhabi, pero ahora el campeonato mundial. ¿Qué diferencia hay y qué representa para ti? Muchísima diferencia. La verdad, el campeonato mundial para nosotros, que somos actividades acuáticas, tiene mucho peso, para los clavistas de altura es el evento más importante que tenemos y se realiza cada dos años. Lo esperamos con mucha ansia, con mucha emoción y se nos hizo presente este fin de semana. Espectacular, un evento increíble, incomparable y estamos felices y me encantó. Lo disfruté mucho. ¿Nerviosa? Muchísimo, muy nerviosa. La verdad es que ya tengo experiencia, disfruto mucho las competencias, disfruto mis clavados en cada ejecución, pero tiene un peso importante este campeonato. Mi cuerpo y mi mente lo saben, entonces al estar ahí parada y saber que tenemos una presión, un peso encima, mi cuerpo comienza a temblar. Pero bueno, lo supimos controlar y hacer lo que teníamos que hacer. Lo que sabes hacer. ¿Cómo te entrenas? ¿Cómo te preparas? ¿Porque a esas alturas? Sí, sobre todo que no tenemos facilidades aquí en México. Entrenamos de todas las alturas, partimos el clavado en tres diferentes etapas, salida, ejecución en el aire y entrada al agua. Utilizamos todas las alturas, desde un metro hasta 10 metros. También lo que es el gimnasio en seco, cinturón de vueltas, gimnasio de pesas. Es un programa muy completo. Oye, pero en algún momento, Adriana, tienes que hacer la ejecución más parecida a la realidad. ¿No hay instalación donde hacerlo? Que México, o sea, ¿dónde lo entrenas? ¿No hay manera de hacerlo hasta la competencia? Exacto, hasta la competencia es cuando nuestra mente y nuestro cuerpo se fusionan y ejecutan el clavado. ¿En otros países sí lo hay? Ahorita se está en Austria, está en Estados Unidos, pero también buscamos los clavadistas alrededor del mundo, riscos de donde nos podamos aventar y de ahí ejecutamos. ¿Aquí en México sí tendríamos lugares que pudieran adaptarse para los clavados de altura? Tenemos en Chiapas, en el Cañón del Sumidero, pero pues no es muy bueno ir porque la probabilidad del clima, la corriente del agua, no son muy buenos. Adriana, yo te iba a decir, qué mal por la competencia, pero qué bueno por tu salud. O sea, el impacto de 20 metros debe ser terrible. Sí, es muy fuerte. A ti te tiraban de cojo. De 10 a 20 metros, obvio que hay, es el doble, ¿no? ¿Cómo le haces, claro, cómo le haces para entrenar en 10 metros y esos 10 metros cuando te tiras, ¿cómo lo haces para dominar tu cuerpo y caer de forma correcta? Porque no es lo mismo entrenar en 10 metros y tirarte de 20. Tú me estás diciendo que hasta la competencia realmente experimentas los 20 metros, no tienes una experiencia previa. Entonces, esos 10 metros que quedan, o sea, ¿cómo dominas tu cuerpo para caer de forma correcta y aparte clavarte? No, porque no es de cabeza, ¿no? No, no, es de pie. Es de pie, claro, sí, de pie. Clavarte de forma correcta. Sí, el impacto es muy fuerte, tienes mucha razón, pero tu cuerpo y tu mente son maravillosos que saben qué es lo que tienes que hacer. El ritmo de clavado también lo entrenas, entreno, yo la verdad me visualizo mucho en 20 metros, respiro, siento que estoy ahí y ejecuto como si estuviera ya con el mismo ritmo y en automático al final del clavado tu cuerpo sabe qué es lo que tiene que hacer. Es doble, ¿no? Digo, para que tú no tengas una rampa de 20 metros para tirarte, digo, el esfuerzo para mí del entrenamiento es el doble. Ahora, mi pregunta, por ejemplo, en Acapulco está la quebrada. ¿Cuántos metros tiene la quebrada? 23, más o menos. Sí, pero ahí el riesgo es la corriente. ¿Está me terminando? Déjalo. Los tipos están preparados, ella no. En el cañón del sumidero, digo, el cocodrilo más grande como de aquí hasta allá. También te come un cocodrilo, te pica ahí. Si vamos a ir, estamos más preparados. Así. Ah, no. Te agarra un cocodrilo, te está esperando así, con la boca abierta. No, no, no. Vamos a volver a la preparación. Inseguro. No, no, ahí sí no. Más extremo. No, no, digo, no. Si hay los 20 metros con cocodrilo incluido. Ya, no, ¿sabes qué? Si sales vivo, ya eres un ganador. No, no, pero hablando en serio, digo, sería buenísimo, ¿no? Acomodar en algún lugar, ¿no? Para la disciplina de ustedes. Yo no lo sé, no es sano que se estén tirando de 20 metros. ¿Cómo empezaste en los clavados? Yo comencé a los ocho años en la alberca olímpica. Obviamente, no estaba dentro de mis planes ser clavadista de altura. Yo comencé normal, tirarme de un metro, competí, duré aproximadamente 11 años en la disciplina de los clavados ornamentales. Fui plataformista de 10 metros, pero al final no logré clasificar a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y me retiré, me retiré, pues triste, decepcionada, ya no quería saber nada de clavados, pero 10 años después... ¿Qué pasó ahí? La vida me agarró y me dijo, vas por este camino. Ok, llegaste hasta ese punto en donde no te salen las cosas y de repente mucha gente decide... Retirarse completamente, ¿no? No es lo mío, ya se pasó mi tiempo. ¿Qué te motivó a volver, a intentarlo y encima hacerlo de 20 metros? Pues yo estudié, estudié mi carrera, comencé a trabajar en el Comité Olímpico Mexicano como entrenadora de niños en un programa de escuelita de semillero, y ahí conociendo a más gente, un amigo mío que trabaja en shows de clavados de altura en Europa... Pero hay una marca que los patrocina, ¿no? Sí. Ahí son los shows, ahí son los shows, el país tiene sus parques de diversiones e implementa shows dentro del parque en el verano, y hacía falta una mujer, me dijo, ¿quieres venir? Le dije, sí, pero yo no me tiro de arriba, yo a lo más alto que me tiro son 10 metros. Dijo, sí, tú no te preocupes, vente. Sí. ¡Ah! Mira, es casi yo mismo. ¡Sólo! Oye, Diana, ¿a qué altura en esos parques de diversión es lo que tiene para tirarte? 20 metros, viene 20 metros, me parece 15, 13 y 3 metros. Yo no empecé desde arriba, yo empecé de 10 metros, me comenzaron a enseñar poco a poco. Las plataformas se pueden mover, y fue como fui escalando poquito a poquito. ¿Y cómo te enseñan? O sea, ¿qué cambia? ¿Qué diferencia es de 10 a 20? La entrada al agua. La ejecución en el aire es la misma de la que yo venía haciendo de los 10 metros. La entrada al agua y el vuelo es más, es despacio, lento, lento. Con más tranquilidad, tienes que ser muy paciente en el aire y aguantar el impacto. La respiración, o sea, de 10 metros a 20 no cambia, o sea, ¿te da tiempo de respirar antes, de inhalar antes de entrar? No sé. Mucha gente me pregunta, pero no me doy cuenta. ¿Es inconsciente? Es inconsciente. Antes de un clavado, supongo que suele pasar también con otros deportistas, tal vez antes de patear un penal o antes de salir a la cancha, tú visualizas algunas situaciones. Tú en la plataforma visualizas cómo va a ser, cuál es el procedimiento que tienes mentalmente, ¿no? Aparte de tener mi entrenamiento físico, tengo un entrenamiento mental, igual lo practico todos los días, desde que despierto hasta que me duermo, los clavos de altura es un juego mental muy fuerte donde a veces te gana el miedo y ya no puedes ejecutar. Ahí es donde tienes que escuchar al miedo cuando es necesario, agarrarlo y aventarte con él y saber controlarlo. Entonces, todo eso, tenemos técnicas de respiración, de meditación, de visualización. La visualización es muy importante para mí. Adriana, ¿cómo, nada más la competencia, cómo se desarrolló? Sabemos que ganar una medalla mundial en lo que quieras es dificilísima. ¿Cómo viviste la competencia? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y qué tan satisfecha quedas de tu resultado? Una competencia muy intensa, la verdad, la viví al máximo. Les voy a confesar, estaba muy, muy nerviosa, se me puede ver en la cara, pero yo creo que cuando se vive así de intenso y cuando te cuesta más trabajo es cuando mejor te sabe la victoria y el resultado. Las lesiones son también, hay muchas lesiones. Pregúntale a mi cuerpo. Sí, sí. Sí, la verdad, este año ha sido muy duro para mí. Yo padezco de la espalda por lo mismo que empecé muy joven, a los ocho años brincoteando, y ahorita con el impacto al agua, mis discos están un poquito desgastados, lo que es el cuello, estoy pagando la factura, pero vale la pena. Por ejemplo, viendo las imágenes, entran como una tabla, ¿no? Sí. El puntaje, el puntaje, por ejemplo, tú que de 10 metros me imagino que entras al revés, ¿no? Con la cabeza hacia abajo. Aquí el puntaje también es, tienes que entrar recto. Igual, se maneja las mismas escalas, aproximación, ejecución, salida, y la entrada al agua, entre más vertical estés, muchísimo mejor. En, digamos, los 10 metros, generalmente se hace en un lugar cerrado, no hay condiciones climáticas que te afecten aquí. Estaba viendo que en los 20 metros si te pegaba el vientito. O sea, ¿también luchas contra eso? Sí, varía mucho el lugar, como tú dices, puede haber olas, puede haber mucho viento, y te tienes que adaptar, tu cuerpo y tu mente se tienen que adaptar. Y todo improvisación, todo en el momento. En el momento. En el momento. Qué orgullo y qué valiente. Gracias, muchas gracias. Mucho éxito, y cuida tu cuerpo, que es el lujo que tienes. Claro que sí es lo más importante. Sí, porque además todavía no termina el serial profesional, así que todavía le faltan más competencias este año. Pues éxito. Betty, muchas gracias. No, al contrario, pues gracias a Diana por venirnos a platicar todas estas experiencias. muchísimas gracias. Y a presumirnos su medalla. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.